En España, aunque son películas de traducción española, íntegramente en España, en realidad la guerrilla de memoria es la que está rodada aquí, porque luego después en el Kurdistán, en Irak, en Palestina, en fin. Y yo tenía muchas ganas de, aunque yo había rodado dos veces en Perú, en la espalda del mundo, que hay un capítulo en Hijas de Belén, en el mundo de cada rato, pero tenía ganas de hacer una película completa, por decir, de todo, transcurrir en el Perú y contar el país, que es donde yo nací, donde además he vivido hasta los 19 años, y pensé que la mejor manera de contarlo era cantarlo. Y entonces, contarlo cantando desde la música popular, acompañado de esta maravilla de voces que tenemos por aquí, me parecía que era la mejor manera de hablar del sentimiento del pueblo, de la gente, de lo que es el país, de la identidad. Es un viaje por la identidad, la película. Es un viaje a la semilla, un viaje a... Los músicos van a los lugares donde nacieron, donde escucharon las primeras melodías, donde se hicieron músicos y donde recogieron eso que aún llevan dentro y que siguen siendo presos.